Cada reto nos hace más fuertes y vamos por más. Estrena un Ford Figo 2021 a 18 meses sin intereses más un año de seguro gratis. Contacta a tu distribuidor Ford más cercano y pregunta por nuestros planes Ford Blue. Vigencia del 2 al 30 de junio de 2021. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Como Tremocloa.